El acontecer más relevante de El Salvador a continuación en Noticiero LPG. Después de 18 días de haber permanecido suspendidas, ayer 31 de enero se reiniciaron las excavaciones en la casa del ex policía Hugo Osorio en Cojutepeque. Las autoridades presumen que allí podría haber cadáveres que podrían sumarse a la lista de los encontrados en la vivienda en Chalchuapa. Junto a fiscales, investigadores y reos en fase de confianza, el encargado de los trabajos de excavación, el criminólogo forense Israel Tikas, se presentó este día al lugar. Los trabajos habían comenzado el pasado 10 de enero, pero fueron suspendidos cuatro días después sin que las autoridades brindaran una explicación. Esta es la segunda casa intervenida de Osorio, la primera fue en Chalchuapa, Santa Ana, en donde se encontraron decenas de cuerpos enterrados. Las propuestas de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, la IP, que presentó el gobierno de Nayib Bukele a la Asamblea Legislativa en julio de 2021, fueron dictaminadas favorables por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de mayoría oficialista. Una de las modificaciones más trascendentales es en la que se establece que toda la información oficiosa puede ser declarada como reservada. Esto implica que los ciudadanos podrían verse imposibilitados de ejercer su derecho de acceso a la información pública respecto a instituciones o servidores públicos. Entre las informaciones a las que había podido accederse antes de la reforma se encuentran gastos de la Asamblea Legislativa en obras de arte y regalos, pines de oros adquiridos por jueces y magistrados, bebidas alcohólicas más consumidas con fondos de la cepa, gastos en alimentos, restaurantes y compromisos, incautación de muebles y gastos de compras de propiedades. Una nueva manifestación se llevará a cabo este viernes 4 de febrero. Esta vez son más de 20 las organizaciones sindicales que marcharán para exigir al gobierno una reforma de pensiones y otras demandas. El Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública, CIMEDUCO, y bases magisteriales estarán presentes en la marcha para exigir la eliminación de los nuevos lineamientos para la contratación de docentes. Advirtieron que si la Policía Nacional Civil repite medidas tomadas en anteriores marchas como la detención de buses que transportan a ciudadanos, obstaculizarán el paso vehicular en el mismo lugar donde sean intervenidos. Prevén que la marcha saldrá a las 9 de la mañana desde la Plaza Divino Salvador del Mundo hacia Casa Presidencial. Apenas en formación y el nuevo movimiento político Fuerza Solidaria ya tiene acusaciones encima. Una de estas es que está utilizando fondos públicos para captar nuevos integrantes. El partido en formación es impulsado por el disidente de Arena Arturo Magaña. En tanto, el diputado Romeo Auerbach de Ghana es el principal acusador. Según él, el naciente partido ofrece obras de la Dirección de Obras Municipales, DOM, y asegura que es movimiento creado con el aval del presidente Nayib Bukele para captar la atención. Este partido ya tiene en sus filas a varios alcaldes que salieron de Arena y Ghana mientras esperan los libros autorizados por el Tribunal Supremo Electoral para la recolección de firmas. Estas acusaciones no se han dado solo desde Ghana. Semanas atrás, Arena también sostuvo lo mismo. Fue un gusto informarle a través de este espacio informativo.